Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Espero muy, muy bien. Les saluda su amigo Vian Yes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast, Temas Espirituales. Y de antemano quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que han continuamente comentado, reaccionando, compartiendo este material. Es un gusto saber que está haciendo ayuda para ustedes, para su familia, para de alguna manera ustedes poder enfrentar las vicisitudes que se presentan al día, como nunca puede faltar, ¿verdad? Que si no es una cosa, pues es otra. Y aquí lo importante es que haya para todo tipo de situaciones o circunstancias que se presentan en nuestra vida. Y pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestras historias de los primeros alcohólicos, de cómo vivieron sus procesos cuando no había tanta información, tanta apertura hacia ciertos temas donde tenían que vivir, donde se consideraba que el alcohólico era un pecador o era un vicioso. Y hoy sabemos que, obviamente, y por evidencias, que es una enfermedad. Y estas personas, pues a su entendimiento, su capacidad, tuvieron que vivir ese proceso complicado y lo dejaron plasmado para nosotros, para que podamos tener una idea, y más que una idea, un sentir de que no somos los únicos que vivimos ese tipo de cosas. Y pues bueno, vamos a continuar. El tema del día de hoy es sentenciado a la soledad. En todas las actividades de su vida, quería ser el número uno, pero fue el último en reconocer el daño que la bebida estaba causando a su vida. Ahora que sé el efecto que el alcohol tiene en las personas, estoy convencido de que desde que tomé el primer trago, el alcoholismo se apoderó de mí. Yo siempre era el que tomaba la primera copa y el último ron con soda. Era el más gracioso, en las reuniones, el que mejor jugaba a la pala, el que más rápido subía al monte, el que más, el que más. ¿Por qué tenía esa necesidad imperiosa de ser el número uno en todo? ¿Qué estaba tratando de reclamar? ¿De quién quería llamar la atención? ¿Cuántas veces me he preguntado y me he querido convencer a mí mismo? A lo mejor fui víctima de las circunstancias. Quise estudiar y no se pudo. Los trabajos que tuve durante toda mi vida no eran los que yo quería. Los amores a principios de los setenta iban y venían. La relación con mi padre era nula. La situación en mi país me arrastraba a una lucha. Muchas preguntas, pocas respuestas. Pero creo que esto nada tiene que ver con mi alcoholismo. Si no hubiera sido estas las causas, hubieran sido otras. La cuestión es que la enfermedad la he llevado conmigo durante treinta años, de los cuales los ocho o diez últimos los pasé en el infierno. Profesionalmente había triunfado. Con los estudios que yo tengo no se podía llegar más alto. Era el capataz general en una empresa de prefabricados de hormigón. Dedicaba todo mi tiempo a mi labor profesional y a beber. Cosa que hacía durante todo el día y a todas horas, puesto que nadie me controlaba. En mi casa lo único que hacía era dormir, casi nada, y decir que me dejaran en paz. Qué osadía cuando yo había metido en mi casa a una legión de diablos. Alegando que en el verano hacía mucho calor, mi mujer se iba a dormir a otra habitación. Entre paréntesis, cada vez eran más largos los veranos. En más de una ocasión le he oído decir en algunas reuniones abiertas que era insoportable dormir conmigo, por lo que sudaba y por el olor al alcohol que emanaba mi cuerpo. No sé cómo ha podido soportar tanto tiempo. Mis hijas ya eran mayores. Y cada vez más frecuentemente mi esposa me decía que yo tenía problemas con el alcohol y me brindaba toda su ayuda. Me habló de alcohólicos anónimos, consultó con el médico de cabecera, me trajo papeles para que fuera a ver a un psiquiatra, etc. Pero entre el alcohol y los resentimientos que yo tenía hacia ella, no quería o no podía ver mi realidad. Y todas sus sugerencias, una a una, la rechazaba. Los dos veíamos que nuestro matrimonio se iba a pique. Y me advirtió que o yo tomaba cartas en el asunto o las tomaba ella. Un día dije que no tomaría más alcohol. Y así lo hice. Lo sustituí por cerveza y licores sin alcohol. Pasaban los días y las semanas. Yo seguí con las mismas pautas. Cada vez más encerrado en mí mismo. Me estuvieron tratando de estrés, de depresión y de alguna enfermedad más de la mente. Pero ahora sé que lo que me pasaba era que no sabía vivir sin beber. Entré a un estado, supongo que, de borrachera seca. Recuerdo que un domingo, al llegar a mi casa a la hora de comer, ya estaba la mesa puesta y mis hijas y mi mujer esperándome. Mi mujer me dijo que la situación por la que estábamos pasando era insostenible. No le dio oportunidad para que dijeran nada más. Sentencié. Me voy de casa. Ahora recuerdo la escena y se me saltan las lágrimas. Las tres se pusieron a llorar. Yo terminé de comer, supongo que no mucho, y me fui a ver una corrida de toros. Como ya no tenía por quién dejar de beber, empecé a tomar mis queridos y echados de menos whiskeys. A los quince días, justo después de haberme ido, me quedé sin trabajo. Un hombro empezó a darme problemas por las noches. Dejé de acostarme. No era capaz de pegar ojo. Antes de que abrieran el primer bar, a las cinco de la madrugada ya estaba yo en la calle, porque los temblores no me dejaban estar en casa de mi madre. Que fue la que me recogió y aguantó todos mis malos modos, mis soledades, mis odios hacia el mundo, mi desesperanza y mi pérdida de hombría. Aprovechando un viaje que mi madre hizo con los de la tercera edad, decidí que las paredes solo blancas eran muy sosas y, al más puro estilo de capillas, Sixtina, e imitando a Miguel Ángel, me puse manos a la obra. Y solamente con barniz de pintar las puertas, empecé a plasmar sobre las paredes toda mi creatividad. Los motivos en los que me inspiré fueron la Giralda de Sevilla, la Torre de Oro, barcas, playas, las tres carabelas de Colón, un perro, un arlequín y todo lo que mi imaginación y el whisky dieron de sí. Cuando llegó mi madre, le enseñé aquella obra maravillosa y le dije, el Miguel Ángel ese tardó en pintar la capilla una eternidad y yo, fíjate, en un solo día, lo que he hecho. Mi madre me dijo, muy bien, hijo mío. Ni Dios, cuando se puso a crear el mundo, hizo nada tan maravilloso. Durante todo el verano, tuve la puerta de la calle abierta para que todo el que quería mirar, viera mi obra. A los seis o siete meses, un día que mi mujer subió, no me acuerdo muy bien a qué, y vio aquel desaguisado. No pudo menos que ponerse manos a la brocha también, e intentar ocultar aquel desastre. Siete u ocho manos de pintura blanca tuvo que darle, pero aún hoy en día se intuye lo que allí había pintado. Menos mal que no me dio por conocer a otras mujeres, tal vez porque en aquella época casi no tenía dinero y todos mis ahorros y esfuerzos los usaba para beber. Estando una tarde en un bar, pensando en lo inútil de mi existencia, se me acercó un conocido, que parece ser que estaba peor que yo, y en aquel momento más borracho, y me pidió ayuda para que lo acompañara a casa porque él no podía conducir. Lo acompañé, pero en vez de a su casa, nos fuimos al primer bar con el que tropezamos. Seguimos bebiendo y contándonos las desgracias por las que atravesábamos. Me comentó que lo estaba tratando un psicólogo para ayudarlo con el problema de la bebida. Yo no me podía creer lo que estaba oyendo de aquel hombre. Reconocí, creo, que por primera vez, entré a otra persona que tenía dificultades para controlar el alcohol. Entonces, él me dijo que me iba a dar el teléfono de este psicólogo para que a mí me tratara tan bien, que a él le estaba ayudando mucho. A pesar de mi borrachera, le dije que sí, la ayuda era como la que le estaba dando a él, que no la quería, porque los dos estábamos borrachos, como una cuba. Y sujetándonos a una columna, en aquel momento decidí llamar a Alcohólicos Anónimos. Fue casualidad que alguien con quien no había tenido ninguna relación, que no hubiera sido profesional ese día me pidiera ayuda. ¿O fue el poder superior a través de él? Él que hizo que yo tomara conciencia de mi realidad. Fuera como fuera, llamé y me puse en contacto con un compañero que el nombre que tiene me vino al pelo. Salvador. Él hizo, con su experiencia y su talante, que yo me quedara en Alcohólicos Anónimos. Hoy en día, sigue siendo un ejemplo a seguir por mí. Aquella primera reunión a la que yo asistí, recuerdo que me llenó de gozo. Por fin había encontrado un sitio en el que encajaba, por eso cuando salí me fui a celebrar tomándome unas copas. Así estuve unos meses. Hasta en el descanso de las reuniones me iba a un bar a tomar. Lo pasaba fatal. Pero llegó el día y dejé de tomar ese primer trago. Durante una semana no pude moverme del sofá. No era capaz de comer. No podía tragar nada. Y porque no podía sujetar nada con las manos. Casi no podía caminar. Al principio de mi abstinencia creía que Dios me había mandado una enfermedad para dejar de beber. pero ahora estoy convencido de que fue al revés. Estuve a punto de que me diera un delirium tremens pero no fue así. Y desde entonces no he vuelto a tomar ni una sola gota de alcohol. Y lo que todavía es mejor desde ese primer día aún con los temblores. Dios hizo que se me quitara la obsesión por el alcohol. Desde que decidí asistir a Alcohólicos Anónimos se lo conté a mis hijas y les dije que como mi esposa me había ofrecido tantas veces su ayuda y puesto que había reuniones para familias de Alcohólicos que si ella quería podía acompañarlas que si ella quería podía acompañarme a una reunión abierta. Mi esposa dijo que sí y durante toda la reunión estuvo llorando y yo haciéndome el duro pero con un nudo en la garganta. No sé si todavía bebía o ya lo había dejado. Cuando un día de los que pasaba a recoger a mi mujer para ir a las reuniones no me preguntó cómo era su costumbre que se había bebido. Y a la vuelta tampoco. Para mí ese día supe que algo iba a cambiar en nuestras vidas. Empezamos a vernos y a salir otra vez como si fuéramos novios. Casi un año más tarde volví otra vez a mi casa con la misma esposa que había aguantado tanto sin sabores. Me comí mi orgullo y llamé a mi antiguo jefe y para mi sorpresa volvió a darme trabajo. Eso de la humildad daba resultado. Me operaron del hombro y se me ocurrió después de una larga recuperación. Por fin la vida volví a sonreírme y todo ello por no tomarme esa maldita primera copa. Mucho han tenido que cambiar mis puntos de vista sobre todos los temas que me rodean y afectan. Hoy tengo inquietudes por aprender por conocer a las personas y a las cosas. Estoy dispuesto a conceder a mis semejantes las oportunidades que hagan falta y estoy luchando conmigo mismo y estoy luchando conmigo mismo para aceptar las cosas como son y no como me gustaría que fueran. Desde donde me encuentro en este momento se ve mucho cielo. Una historia más amigos compañeros y hermanos del mismo dolor una historia que conlleva y trae su propia magnitud aunque fue muy breve es indescriptible tal parece a primera vista el decir cómo existe una historia tan parecida a la mía en otro país y en otra época y es ahí donde una vez más nos damos cuenta de que el alcohol la sustancia la enfermedad emocional está latente y constante y que basta que nosotros nos desconcentremos que justifiquemos que dejemos paso abierto al orgullo para que entre esa obsesión por beber y el día de hoy entender que no es un orgullo ser un alcohólico pero sin en cambio tal parece que fue una bendición darnos cuenta que éramos alcohólicos porque como hemos estado leyendo constantemente para muchos Dios no nos dio alcohólicos anónimos sino alcohólicos anónimos nos dio un Dios y son circunstancias variables totalmente diferentes y no todos lo vivimos igual y pues bueno amigos compañeros hermanos del mismo dolor esto fue una historia más que nosotros los alcohólicos entendimos a la perfección de aquel nudo en la garganta y de aquellas veces que no queremos tragarnos nuestro orgullo y que preferimos quedarnos solos con tal de que no nos vean abajo con tal de no perder una batalla que ya estaba perdida en esas ocasiones cuando tienes que quedarte solo por tus actos cuando tienes que aceptar que tu orgullo te dejó aislado solitario y que aún así ese poder superior ahí va a estar para ti para escucharte para atenderte en el momento en que tú necesites ser escuchado y que muy probablemente las consecuencias ya no van a cambiar pero te va a dar la fortaleza para poder vivir con esas heridas que se tendrán que ir sanando se tendrán que atender se tendrán que ver a su tiempo y a su posibilidad cada uno pero siempre tienen que atenderse y en esta lectura por muy corta que fue reitero trae una esencia un impacto fuertísimo no permitas que por tu orgullo te quedes solo si el día de hoy tienes que hacer las paces hazlas no vale la pena una vida de soledad por un orgullo que no nos da no nos edifica no nos forja no nos forma el día de hoy entender que el orgullo se debe tratar como una emoción se debe de equilibrar porque siempre va a estar ahí entonces compañeros de verdad que yo al escuchar esta historia fue muy parecida a mi vida y encuentro esa satisfacción también y encuentro ese alivio y decir wow creo que estoy en el lugar adecuado y me da un aliento para continuar para seguir para no desistir y de verdad que eso es lo que yo les deseo de todo corazón que continúen que no desistan que sigan que nos vamos a cansar que va a haber lágrimas va a haber enojos pero hay que seguir la vida se debe de vivir como viene como va no va a cambiar nada que no se pueda cambiar porque ya es voluntad de Dios y eso es importante saberlo la voluntad de Dios se va a hacer y se está haciendo nos guste o no entonces muchas gracias por estar nuevamente en este podcast temas espirituales les envío un abrazo grande fuerte y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.